El último partido político en participar en el Fórum Europat-Gibuna Mediterránea antes de las elecciones del 24 de mayo ha sido Ciudadanos. La formación ha contado con la presencia de su máximo dirigente, Albert Rivera, quien ha presentado a la candidata a la Generalitat, Carolina Ponset, y al candidato a la Alcaldía de Valencia, Fernando Giner. Ponset ha ido desgranando el eje de su programa centrado en la regeneración democrática. En materia sanitaria, esta formación aboga por una gestión eficaz y transparente, racionalizando el gasto, mejorando la atención primaria, regulando la demanda según necesidades e incentivando al personal, entre otros temas. El sistema sanitario tiene un déficit fundamental, porque es un sistema sanitario centrado fundamentalmente en la atención médica o en la medicalización masiva de los pacientes en lugar de la prevención. Es obvio que si invirtiéramos esa línea de trabajo y realmente estuviéramos donde tenemos que estar, que es en la prevención, ahorraríamos muchísimo gasto sanitario. Una labor que ataña a la enfermería. Poner en marcha funciones que los enfermeros y conocimientos que los enfermeros tienen y que solo se tendrían que impulsar y poner en marcha en las instituciones. Y se puede hacer tanto desde los centros hospitalarios como desde los centros educativos, que es donde yo creo que más incidencia podemos tener con la figura del enfermero o la enfermera escolar. Albert Rivera, por su parte, ha descartado formar parte de un gobierno que no lidere.